ve por tus brochas porque hoy te enseño a armar este maquillaje para Halloween hola hola mis bellas, el día de hoy nos estamos transformando en un espantapájaro pero elegante, sexy con una mirada impactante espero que ustedes disfruten mucho este vídeo vamos a ver el paso a paso de este look estoy lista para comenzar con este maquillaje ya tengo la piel preparada, ya tengo la base, corrector, he sellado con polvos y tengo contornos también ahora voy a estar trabajando los ojos y para esto vamos a corregir el párpado con este primer de la marca de cara beauty es así como se vería el producto voy a estar tomando un poquito y lo voy a aplicar en todo mi ojo una vez que tenemos corregidos ambos párpados voy a estar tomando esta sombra de la marca de Essica es el tono optimista es así como se vería, voy a aprovechar este exceso en la tapita para tomar el producto y lo voy a aplicar en el centro del ojo con una brocha voy a pasar a difuminar una vez aplicado este tono voy a estar tomando mi cuarteto de Bisú y voy a aplicar este color de aquí en mi párpado fijo como tono de transición ahora vamos a ponerle profundidad con este tono voy a delinear el ojo con este plumín de la marca de Bisú una vez trazado el delineado vamos a seguir hasta formar un piquito vamos a terminar el ojo con este lápiz crema de la marca de City Color vamos a tomar este tono para finalizar el ojo ahora con nuestro delineador vamos a trazar una marquita así miren cómo quedaría ambos lados voy a estar aplicando unas pestañas de preferencia escojan unas que sean bien grandes para que el ojo se vea dramático estas de aquí son grandecitas así que yo lo voy a estar colocando pero primero voy a moldear de esta manera para que se adapte bien a mi ojo ahí está y con la ayuda de la pinza fijo miren qué bonito se ve ese ojo y miren cómo se vería este ojito parece ojo de muñeca eso es lo que queremos conseguir para este maquillaje ahora voy a estar tomando mi rubor este es un rubor en un tono naranjita y esta brochita para rubor y voy a concentrar la pigmentación aquí en el centro solo en el centro aquí se está permitido no difuminar ese rubor que se vea como dos puntitos de muñeca ahí y en el centro de la nariz también ahora vamos a dibujar una gotita en la nariz así y vamos a unir así y vamos a unir de esta manera ahora sí vamos a trazar unas líneas citas ahora también vamos a trazar unos pequeños puntos ahora vamos a trabajar los labios para esta oportunidad voy a estar tomando esta brochita de labios que es muy pequeñita y bien plana y este delineador en gel de la marca de la a es así como se veía el producto yo voy a estar tomando con mi pincel y voy a darle forma a mis labios y Ahora vamos a seguir con el trazo y vamos a marcar unas líneas. Y miren, así se vería nuestro disfraz para Halloween. Espero a ustedes les haya gustado mucho esta idea super práctica para Halloween y conmigo será hasta el próximo vídeo, chao chao.